El mundo El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él la espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó, no señor ya lo ve, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por delante El mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón El sol se ha levantado por delante Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol metida en casa Me dices que el amor igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No, no queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices que el amor igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Comienza el día Pasó la noche Yo estoy tan solo Otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amó Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién muere de amor? ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo Pero a quien ama ella No soy yo No soy yo Busco sus caricias Sus besos de placer ¿Cuántos más recuerdos? ¿Cuántos más recuerdos? Más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién vibra de amor? ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo Pero a quien ama ella No soy yo No soy yo No soy yo Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas si me has de dejar corazón, corazoncito Me preguntaron a mi Si soy feliz con ella Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Me preguntaron a mi Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Entre golpes y besos De odio y deseo De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Disculpa amor Si te cité aquí Acéptame un café Y escúchame Disculpa amor Si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando Fue por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo Nuestro amor Está triunfando Disculpa amor Si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor Estoy llorando No me interesan los demás No me interesan los demás Que están mirando No me interesan los demás Fue por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo Nuestro amor Está triunfando Estoy llorando por tu amor Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando Fue por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo Nuestro amor Está triunfando Estoy llorando por tu amor Cómo dejar de amarte Cómo no sé Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? Cómo olvidar si ya eras mía Si hasta en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Cómo mi amor Si aún por ti suspira Mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele Amarte así Cómo dejar de amarte Mi vida Cómo Si en cada pensamiento Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Cómo quisiera verte Una vez más Cómo dejar de amarte Mi vida Cómo Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte Cómo dejar de amarte Amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Música Cómo dejar de amarte mi vida, como si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa Recuerdo tus caricias en mi piel Recuerdo las delicias de tu amor La llama de tu cuerpo se encendía Cada vez que hacíamos el amor Hoy tengo tantas ganas de abrazarte Y de mostrarte lo que hay en mi corazón Recuerdo que tu vida es mi vida Que lo nuestro nunca terminó Te conquistaré Siempre te amaré Me has demostrado que también tú me has querido Igual que yo Te conquistaré Te conquistaré Te conquistaré Una vez más Caminaremos Caminaremos Por un solo camino Siempre los dos Hoy tengo tantas ganas de abrazarte Te conquistaré Y de mostrarte Y de mostrarte lo que hay en mi corazón Que tu vida es mi vida Que lo nuestro nunca terminó Te conquistaré Te conquistaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Me has demostrado Que también tú me has querido Que también tú me has querido Igual que yo Te conquistaré Te conquistaré Una vez más Una vez más Caminaremos Por un solo camino Siempre los dos Siempre los dos Te conquistaré 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 No puedo estar ni un momento sin pensar que tú eres Lo más lindo que existe en mi vida Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien amo yo Juntos caminando será mi sueño ideal Que yo siempre te he de amar Porque no eres alguien que caña Quiero confesarte para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda amiga Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien amo yo Juntos caminando será mi sueño ideal Yo siempre te he de amar Porque no eres alguien que engañas Quiero confesarte para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda amiga Mi linda amiga Mi linda amiga Te dije adiós y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Hola, ¿cómo estás mi pequeño amor? Tengo tantas ganas de escuchar tu voz Quiero que me digas que sin mí no vives tú Quiero que me digas que yo soy tu único amor Ha pasado el tiempo y aún recuerdo que Te hice una promesa de que iba a volver No te la he cumplido porque no he podido Mas sigues siendo mi pequeño amor Te dije adiós y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Ya no, has dejado de existir Oh no, ya no, sufrirás por ti Sabes, aquella promesa no se me olvidó Y ahora frente a tu tumba me doy cuenta que es muy tarde Sé que son cosas del destino, pero me duele perderte ¿A qué te dejo esta flor? Como prueba de que sigues siendo mi pequeño amor Te dije adiós y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Keano amor, perdóname Ya no, sufrirás por ti Ás de masks, me doyShares, pequeño Peano amor, perdóname Peano es muy vagoso Peano es muy vagoso Peano amor, perdóname ¡Suscríbete! Me platicaron los amigos que te casas Y que presumes que te sientes muy feliz Porque te ofrece todo lo que te mereces Y no soñabas que podías quererlo así No dijeron más cuando me vieron llorar por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser de norte a sur hasta el último rincón ¿Cómo lo amarás si tus labios y mí ya perdieron sabor? ¿Qué le darás si el fuego en tu piel no en solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó tu tesoro de mujer Ni volviendo a nacer borrarás de tu piel las huellas de mi amor Me platicaron los amigos que te casas Y que presumes que te sientes muy feliz Porque te ofrece todo lo que te mereces Y no soñabas que podías quererlo así No dijeron más cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser de norte a sur hasta el último rincón ¿Cómo lo amarás si tus labios y mí ya perdieron sabor? ¿Qué le darás si el fuego en tu piel tan solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó tu tesoro de mujer Ni volviendo a nacer borrarás de tu piel las huellas de mi amor No encuentro la vida 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 Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 que me has dejado en el corazón Ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones 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 Mi primavera Es así un invierno Sin tu calor Mujeres Mujeres Solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quiere Y luego nos olvida Hoy que me dejas sola Hoy que me dejas solo Me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas todo a volar Todo a volar Ilusiones 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 Que me has dejado en el corazón Ilusiones Quizás no tengo lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones Mi primavera Es así un invierno Sin tu calor Ilusiones Ilusiones Que me has dejado en el corazón Ilusiones Ilusiones Mi primavera Mi primavera Es así un invierno Sin tu calor Mi primavera Es así un invierno Sin tu calor Mi primavera Mi primavera Pusada Mi primavera Mi primavera Mi primavera Mi primavera Mi primavera Mi primavera Un pajarillo Un pajarillo Un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su jornada De plaza en plaza 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 Cuando sientes el amor En ti Yo sé bien Que estás pensando en mí Hoy lo sentí Porque nadie me ama como tú Ni me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Y es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor Lo siento yo Y es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Me haces feliz Con tu amor Me haces feliz Mi vida Cuando sientes el amor Cuando sientes el amor Lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Es que te amo Mi vida Si te sientes triste Si te sientes triste Si te sientes triste Aquí estoy yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Mi vida Es que te amo Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a decirme que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Y por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Te dije tiernamente abrázame mi amor Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a oírme que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que el sueño que tenía era realidad Por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Te dije tiernamente abrazarte mi amor Mi amor Te dije tiernamente abrazarte mi amor Y si llegas a decirme que estoy llorando Triste Me siento al saber de tu partida De no poder lograr lo que quería De ser feliz y ahora todo se acabó Triste Me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor Dejando nuestro amor En el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas No dudes ni un segundo Que te quiero Que todo mi cariño es sincero No lo dudes más No lo dudes más Si te vas No mates este amor Que aún nos queda Te seguiré queriendo Mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás Triste Me siento al saber Que tú te marchas Dejando nuestro amor Dejando nuestro amor En el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas No dudes ni un segundo Que te quiero Que todo mi cariño es sincero No lo dudes más No lo dudes más No lo dudes más Si te vas No mates este amor Que aún nos queda Te seguiré queriendo Mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás Sé que volverás Sé que volverás Cada vez que he querido dejarte me convences Y me engañas usando palabras que no sientes Con un tiempo me vas dando alas y abrigo esperanzas Pero pronto me vuelvo a caer porque sé que me engañas Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte Me estoy cansando de ti, se está llenando la copa Si vuelves a equivocarte, será la última gota Cada vez que recojo mis cosas me detienes Y me abrazas llorando y jurando que me quieres Por un tiempo me vas dando alas y abrigo esperanzas Pero pronto me vuelvo a caer porque sé que me engañas Me estoy cansando de ti, me estoy cansando de amarte Ya se agotó mi paciencia, si sigues voy a dejarte Me estoy cansando de amarte Me estoy cansando de ti, se está llenando la copa Si vuelves a equivocarte, será la última gota Me estoy cansando de amarte Hoy, que me encuentro lejos de ti Y mi corazón llora por ti Sé que es la soledad Hoy, sé lo que sufres tú también Cuando no estoy cerca de ti Y te digo en mi canción Perdóname, perdóname Yo te lo prometo Que pronto volveré Dime que me extrañas Que me necesitas Dime que a mi lado Eres muy feliz Dime que me quieres Que me quieres mucho Amor Que pídeme que vuelva Y que termine tu sufrir Hoy, que me encuentro tan lejos de ti Comprendo lo que sufres cada vez que me voy Anhelo el momento en que ya jamás me tenga que ir Más mientras Más mientras, desde el fondo de mi corazón Te pido esto Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Yo te lo prometo Que pronto volveré Yo te lo prometo Que pronto volveré Estoy enamorado Que es lo que ha pasado Que solo pienso en ti Vivo pensando en los momentos Aquellos bellos encuentros Que a tu lado viví Escucho tu voz por la bocina Algo me dice y me anima Más seguro que no puedo elegir Durante Dios que por siempre sería de ella Durante Dios que por siempre sería de ella Ahora tú apareces en mi vida Despertando una gran tentación En mi corazón ¡Suscríbete al canal! Durante Dios que por siempre sería de ella Durante Dios que por siempre sería de ella Ahora tú apareces en mi vida Ahora tú apareces en mi vida Ahora tú apareces en mi vida Despertando una gran tentación En mi corazón Durante Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!